Hola Géminis, bienvenida al horóscopo de noviembre. El ambiente en el trabajo no es precisamente una fiesta, así que recuerda que son tus compañeros de trabajo y no tus amigos. La discreción debe ser tu máxima este mes en la oficina. Céntrate en tu trabajo y tu comportamiento. Ya se sabe que es mejor prevenir que curar. No obstante, si defiendes tus argumentos con firmeza, te tendrán en cuenta. Y si todavía no tienes trabajo, refuerza tu búsqueda a partir del día 10. Verás cómo te irá mucho mejor. En la salud, estás en un momento de mucha presión, tanto en el trabajo como con la pareja, y tienes miedo a decepcionar a los que están a tu alrededor. Ten en cuenta que no tienes que estar todo el rato demostrando a todo el mundo que pueden confiar en ti. Ya lo hacen. Intenta relajarte y disfrutar. Una sesión de spa te vendría de maravilla. Y ahora, antes de hablar de cómo te va a ir en el amor, no olvides suscribirte gratis a nuestro canal de YouTube y compartir este vídeo en Twitter o Facebook para recibir tu horóscopo semanal y mensual y entrar en el sorteo de 5 consultas privadas todas las semanas. Y en el amor, si tienes pareja, ten cuidado este mes de noviembre. Hay una atmósfera de desconfianza y celos que debes evitar lo máximo posible. De lo contrario, tendrás que afrontar muchas disputas ridículas e infundadas. Sé paciente y cuidadosa. No te dejes llevar por malos pensamientos si no hay motivo. ¿Todavía sigues soltera? Si hay alguien en mente, ve con cuidado, porque un comportamiento posesivo antes de tiempo puede echar al otro hacia atrás. Así que relájate, Géminis, y disfruta del mes. ¡Hasta el mes que viene!